Hola a todos, soy Joana Buclan, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a hablar de las sin sombrero. Espero que os guste, allá vamos. Bueno, pues aquí estamos y os tengo que pedir perdón si de fondo oís muchísimo ruido porque nuestros queridísimos obreros del bloque que están haciendo en frente de mi casa hoy me lo están dando todo, pero todo, todo, todo desde las 8 de la mañana. Así que ya lo siento si oís ruidos extraños de fondo. Aparte de eso, comenzamos. Las sin sombrero. Vamos a conocer un poquillo de su historia, que son un poquito olvidadas en nuestra historia española. Bueno, pues las sin sombrero son un grupo de mujeres artistas, ¿vale? Nacidas entre 1898 y 1914. Madrid fue la ciudad donde la gran mayoría de ellas vivieron, estudiaron y desarrollaron su actividad artística. Eran unas mujeres abiertas a nuevos conceptos de modernidad y a las corrientes vanguardistas que venían desde Europa. Su actitud era de ser rompedoras y abiertas, transformando el panorama cultural y artístico de nuestro país. Sus aportaciones están todavía muy poco estudiadas y han quedado un poquito al margen de las antologías y de los manuales de arte y literatura de hasta nuestros días. Aunque desarrollaron actividades como la escritura, la pintura, la escultura, la ilustración o la filosofía, ¿vale? El origen de este grupo de mujeres, ¿vale? Viene porque un día en Madrid, de los años 20, Lorca, mi queridísimo Lorca, escritor, Dalí, pintor con el bigotillo raro, Margarita Manso y Maruja Mayo, que luego hablaremos de ellas, pasearon por la Puerta del Sol, quitándose el sombrero. Esta actitud pretendía romper la norma y en ausencia de la piza que tapa la cabeza, liberar las ideas y las inquietudes. En estos momentos, llevar sombrero era obligatorio y con este gesto, pues como he dicho, querían romper un poco. La cuestión es que terminaron apedreados e insultados. Pero gracias a ello, pues conocemos a estas mujeres. En plena dictadura de Primo de Rivera, España estaba como muy cerrada y a espaldas al mundo que se dice y a cuenta de las ideas y cosas que había en Europa y con este gesto, pues las convirtió en rebeldes, especialmente a las mujeres. Las mujeres, os voy a poner un ejemplo de nombres de mujeres que estaban en este grupo, pero os voy a dejar en la cajita de abajo también sus nombres por si queréis buscar información sobre ellas. Pues, por ejemplo, tenemos a Maruja Mayo y Rosario de Velasco. Maruja Mayo es la que se quitó el sombrero, que eran pintoras. Marga Hill Reset, creo que se dice así, fue escultora, ilustradora y poeta. Lo tenía todo. María Zambrano era filósofa. María Teresa León era escritora. Josefina de la Torre era poeta. Rosa Chacel era escritora también. Ernestina de Champourcin, creo que se dice así, era poeta. Concha Méndez, escritora. Margarita Manso, pintora. Deli Tejero, pintora e ilustradora. Ángeles Santos también era pintora e artista gráfica. Y Concha de Albornoz, que era una intelectual feminista. Pertenecieron a la generación del 27, como Lorca, Dalí, Alberti, todos estos. La guerra civil truncará su camino y su desenlace supone que haya un retroceso increíble respecto a los avances obtenidos en décadas anteriores. Los largos exilios fueron la tónica general de estas mujeres y las que se quedaron en España sufrieron represalias que comprendían la cárcel y, en muchos casos, el silencio intelectual. Reivindicaron su papel intelectual no solo sobre su propia figura como mujer, sino sobre la vida cultural que la rodeaba. Escribían en publicaciones de la época, hacían reseñas sobre libros, opinaban sobre arquitectura, un montón de cosas que formaban parte de la agenda social del momento. Gracias a ellas, se empiezan a nominarse autora, escritora, pintora, en femenino. Y gracias a ellas, que empiezan este camino, hoy en día tenemos esas palabras. Y, para acabar, quiero hacer dos pequeñas menciones, curiosidades, que se han hecho años posteriores a lo que fue su generación. La primera es que se publicó un libro llamado Peces en la Tierra, de Pepa Merlo, en 2010. Y es una antología poética de los nombres más conocidos de esta generación, así como otras escritoras que abarcan desde finales del siglo XIX hasta la Guerra Civil Española. En la segunda mención, segundo comentario, segundo dato curioso, como queráis llamarlo, la serie Ministerio del Tiempo, Ministerio del Tiempo otra vez, porque sabéis que soy una fiel seguidora de esta serie española, dedicaron un capítulo completo, el capítulo 18, a estas mujeres, para que lo sepáis. Así que, si queréis verlo también, podéis verlo. Creo que está en HBO, está la serie entera, todas las temporadas, así que podéis verlo si os apetece también. Así que, bueno, espero que os haya gustado, ha sido un vídeo muy cortito. Darme like, porque eso me ayuda a subir en internet. Y suscribiros también, por favor. Y muchos besitos a todos y que os vaya muy bien. ¡Gracias!